Música Ya estamos aquí en casa de la hija del abuelito Juana, ahí está la hija Ya la abuelita pues ya está aquí acostada ¿Cómo se siente mi abuelita? ¿Cómo se siente? Un poco fresco Va mi abuelita, ya va a venir alguien a nebulizarla Y ya va a iniciar a tomar su medicamento porque ya todo su medicamento pues ya se le compró ¿Y se tiene que tomar? Ahorita vamos a explicarle a su hija, ella se va a encargar de darle su medicamento Pero usted tiene que tomárselo todo, ¿oyó? Todo se lo tiene que tomar, todo lo que le dé su hija Un clave, un clave, otro, un clave, otro Ahora te vamos a explicar a su hija Bueno, entonces Bueno mamita, ahorita le vamos a hacer entrega de todos los medicamentos que le compramos ¿Verdad? Y también gracias a quien fue Entonces vengo por mamita, empecemos aquí Pasamos a comprar pues esto para ponerle aquí a ella Entonces yo quiero comentarle que gracias a nuestra amiga Luz Amparo Fritschart Que mandó la ayuda de 806 quetzales con 40 centavos Pues gracias a ella se llevó la abuelita al doctor Se le pagó la consulta Y se compraron unos medicamentos ¿Verdad? Entonces aquí está la primera factura Entonces aquí está la primera factura Se gastaron 480 quetzales Mira, entonces aquí está la primera factura 480 quetzales Gracias a ella pues también se compraron más medicamentos Y aquí se gastaron 298 quetzales con 36 centavos Entonces aquí está la primera factura Y también pasamos a la farmacia, a otra farmacia a comprar más Aquí se gastaron 19 quetzales con 25 centavos Sumando todo esto ¿Verdad mamita? Se hace un total de 797 quetzales con 61 Entonces de esta ayuda sobraron 8 quetzales con 79 centavos ¿Verdad? Entonces yo le voy a hacer entrega del sobrante Entonces aquí están 5 quetzales 6, 7, 8 y 79 Entonces aquí finalizamos la ayuda de nuestra amiga Luz Amparo Fischer Gracias a ella se compró Aquí está mi hermanita este medicamento es para normalizar Aquí está el otro Esto es por 10 días Aquí están las indicaciones, miren Dar 10 mililitros A las 7 de la mañana A las 2 de la tarde Y a las 9 de la noche 10 mililitros Aquí está Y esto es por 7 días Es un frasco Aquí pues eh Ya no había ¿Verdad? Y hace falta comprar 6 Y esto es una caja que recetó el doctor Dos tabletas a las 7 de la mañana Dos tabletas Dos tabletas a las 2 de la tarde Y dos tabletas a las 8 de la noche Y pues aquí está la jeringa ¿Verdad? Y... ¿Cómo se llama? Solución salina Solución salina Solución salina ¿Verdad? Que va a servir para nebulizar Entonces terminamos la ayuda aquí De nuestra De nuestra De nuestra amiga Luz Amparo Fritzgerald Fritzgerald Bueno Pero de verdad que como Le recetaron bastantes medicamentos a la abuelita No nos alcanzó esa ayuda para Comprar eh Todo Así que utilizamos otra ayuda Que fue de nuestra amiga Carmen Minis Entonces gracias a la ayuda de nuestra amiga Carmen Minis Que mandó 718 quetzales que ella también mandó esta ayuda para llevar al doctor a la abuelita ¿Verdad? Pero con esta ayuda nosotros pudimos hacer compra del aparato nebulizador Aquí está el aparato nebulizador Que fueron que el doctor le recetó y lo que va a servir mucho para nebulizarla Entonces aquí está Y también gracias a ella se le compró eh También lo otro que va a servir para nebulizar Mira mamita estas dos cosas van a servir para nebulizar Estas son 20 gotas más 20 gotas de solución salina Y estas son 20 gotas de este medicamento Más 30 gotas de solución salina Aquí mira todo está escrito Aquí está Entonces gracias a A Carmen Minis Se compró esto Y esto Y se gastaron 721 No se si se logra ver ahí 721 con 42 centavos Y ella mandó 718 Ahí si se fue la ayuda totalmente Y pues nosotros pusimos los otros que salen Gracias Entonces aquí está la otra factura No no mamita Entonces finalizamos Esta ayuda de Carmen Minis Que yo me la vendía grandemente Y Como también no fue suficiente con esa ayuda ¿Verdad? Tuvimos que tomar la ayuda También de nuestra amiga Reina Flores Que también le mandó A su mamá ¿Verdad? Esta ayuda para que le compramos cama y leche ¿Verdad? Pero como todavía hacía falta Se compra de más medicamentos Ya no pudimos hacer compra de la cama ¿Verdad? Y mejor se compró el medicamento Que es lo que importa ahorita ¿Verdad? Lo que más urge Los primeros días ¿Verdad? Más adelante Vamos a poderle comprarle la cama a la abuelita ¿Verdad? Entonces ella mandó mil quetzales Con estos mil quetzales Se utilizaron Aquí está el medicamento Que le compró con esos mil quetzales Se utilizaron para comprar este medicamento Que se llama Carbon Que costó 599 quetzales Con 41 centavos Solamente esto ¿Verdad? 599 quetzales Con 41 centavos Entonces aquí está la factura de este medicamento Y como haya más dos mil quetzales ¿Verdad? Entonces Entonces Restándole esto Quedó en caja 400 quetzales Con 60 centavos Entonces yo le voy a hacer entrega de De este dinero ¿Verdad? 100 200 300 400 quetzales Con 60 centavos Con 60 centavos Con 60 centavos Ahí estamos Eso es gracias a nuestra amiga Reina Flores Ahí finalizamos la ayuda de ella también Y como de esta Ya todo Todo el medicamento ya está Lo único que hace falta Es comprar 6 cajas de esta Porque se utiliza Se utiliza una caja por 7 días Un frasco por 7 días Entonces como ya tenemos una Hace falta comprar 6 Y vale 5 quetzales cada una Entonces aquí Usa la alcanza Para 4 Para 4 Ajá Para 4 Medicino de eso De eso Así es 4 para eso Y bueno pues Vamos a ver ¿Verdad? Cómo hacer para que Se complete Ajá Porque si es muy necesario Importante Que La abuelita pues Consuma ¿Verdad? Todo lo que el doctor le recetó Todo el medicamento Y también Se le de Como Él lo indicó Así que ¿Usted puede leer? No No Bueno tal vez Alguien le puede hacer favor De que lea ¿Verdad? Porque todo está aquí Las indicaciones están En cada caja Sí puede ser En cada medicamento Igual aquí están las recetas Miren Ajá Aquí están las recetas Aquí también está explicado Que es lo que hay que hacer Con cada medicamento Y Y bueno pues ahorita Toca nebulizar a la abuelita ¿Verdad? Hay que hacerle dos nebulizaciones Te voy a explicar Ajá La primera Es Es con el medicamento IPRAC Ese Es con este Ajá Con este Ajá Usted tiene que utilizar Veinte gotas de esto Ajá Más treinta gotas Que voy a utilizar esta jeringa De solución salina Ajá Treinta gotas de esto Y luego lo tiene que aplicar Aquí mismo Y ya lo tiene que nebulizar Veinte esto Treinta Veinte esto Treinta esto Esto lo tiene que hacer usted Sí Esto va a llegar Cuatro veces Al día Cuatro veces al día Lo tiene que hacer A las seis y media de la mañana Ajá Al mediodía A las seis de la tarde Y a las diez de la noche Y a las diez de la noche Cuatro veces al día Esto mismo Ajá Esto con este Cuatro veces al día Aquí están los horarios Vaya Ese es el mismo medicamento Los cuatro veces Ajá Lo mismo las cuatro veces Luego tiene que hacer El mismo agoto Veinte y treinta Ajá Lo mismo Luego tiene que hacerle otra nebulización Con otro medicamento Que es el Con el Buden Con este Esto también es la misma mecánica Solo que en lugar de utilizar este Va a utilizar este Pero ya Ese sí es Estos son veinte gotas de esto Más veinte gotas de esto Esto lo tiene que hacer dos veces al día Con esto Ajá Por diez días tiene que hacerlo A las ocho de la mañana Y a las ocho de la noche Ajá A las ocho de la mañana Y a las ocho de la noche Igual aquí está explicado Aquí está explicado ¿Verdad? Entonces mandamos a Bueno usted fue a buscar a una enfermera Ajá Para que Le haga favor de De ya nebulizar Ajá Y usted pueda ver ¿Verdad? Y aprender Ajá Y así usted le va a seguir haciendo su mamá Ajá Bueno mamita Usted tiene ahí algunas palabras para todas Para estas tres personas ¿Verdad? Que le mandaron la ayuda a su mamá Pues En una de mis palabras gracias Porque De verdad Que Son Fueron muy tan amables ¿Verdad? Que ellos Respondieron De todo este medicamento Lo que se Hice La señora enciana Ella es mi madre Pero yo Somos Vamos a tratar la forma De hacer lo más que se puede De dar todas esas medicinas Gracias por ustedes Yo no encuentro como pagar ¿Verdad? Todas las Todas las cosas Lo que ustedes han enviado Y que el señor Que les recompense En otras cosas Grandes ¿Verdad? Entonces eso Ese es mi uno Agradecimiento para ustedes Gracias Porque ustedes Siempre se han acordado De este De verdad De esta enciana ¿Verdad? Ella tiene 10 Se ha tirado adelante de mi Entonces Pero Vamos a tratar la forma También de al Luchar con Con ella Pero ustedes saben De verdad Dinero para llevar Un médico O así Médicos Como se gastó ahorita No los tengo Porque soy yo La única hija ¿Verdad? Pero Yo sé que ustedes Han tocado sus corazones Lo han mandado La ayuda Y gracias Yo les agradezco mucho Por todo lo que Ustedes han hecho Que por hoy ¿Verdad? Gracias Gracias Yo no tengo Gracias Por todas las cosas Lo que ustedes han mandado Por el día de hoy Y gracias Eso es el único Agradecimiento Bien Y gracias Y gracias Y gracias